Y bueno, otro jueves estamos diciendo que pasen rápido, pero uno escucha lo que va a pasar próximamente con lo que está pasando en Brasil, que hay que cerrar las fronteras, que el virus nuevo es tremendo, que hay que darse la vacuna contra la gripe, que no vamos a poder salir. Así que la ilusión que tenemos de ir a marchar se nos va diluyendo. Por ahí vamos a poder ir algún día a la plaza, pero no retomar las marchas. Me parece que viene muy pesado el asunto. Ojalá que la vacuna de todo el resultado que estamos viendo queda, pero si se revientan nuevos virus y los vecinos están tan desprotegidos que no tienen vacunas ni nada, es muy peligroso para nosotros. Así que, bueno, veremos qué pasa. Seguiremos con la ilusión. Yo quiero empezar este jueves diciendo que Axel y su mujer fueron atacados. Como siempre pasa, ¿no? Cuando hay alguien que es humilde y que trabaja y que hace tantas cosas y todas le salen bien porque las hace bien, porque no las hace para propaganda, sino las hace porque la siente, porque lo quiere. Y Axel y su mujer son dos personas absolutamente discretas, humildes, trabajadoras, inteligentes. Yo los conozco y son una maravilla de personas. Ella no quiere ser primera dama, no le interesa ser primera dama, lo dijo públicamente. Y claro, la salud tiene envidia. Escribe, es una diosa, es la mujer de un gobernador. Escribe que ni te cuento. Tiene no sé cuántos títulos, tiene premios. La mata la envidia. Y como no son pura pus, porque no hay otra cosa. Pura, pura pus. Están infectados desde los pelos hasta los pies. Y nada, ¿viste? Pero no alcanzan. ¿Sabés cuántas sal los necesitan llenas de pus para llegar de niña los zapatos a este querido matrimonio? Bueno, yo creo que hay que terminarla acá. No importa que hoy la etapa de Clarín era como si no hubiera pasado nada. Repitiendo lo que dijo esta basura de mujer que es la salvo. Que es pura pus y pura muerte. Cortémosla ahí. Hablemos de ellos, de lo que hacen, de lo que nos dan, de lo que sentimos por ellos, de lo que es capaz de hacer Axel, de lo que es capaz de hacer su mujer. Con la humildad que viven, con la sencillez que viven. La verdad, tenemos que estar orgullosos de tener estos gobernantes que son un lujo, un lujo. Y la salvo dejémoslo ahí con su pus, con su envidia, tirada en el tacho de la basura. Hoy me voy a dedicar a hablar de Francisco. Porque los medios no han hablado de él, de lo que hizo. Antes de irse, hablamos un rato largo. Yo lo había llamado, después me llamó él y lo sentí mucho más feliz o no feliz. Y yo contento, estaba más seguro, tenía ganas de hacer algo. Y yo le digo, estás mejor. Dice, sí, porque voy a hacer algo que tengo muchas ganas de hacer. Y me contó lo que iba a hacer, al viaje que hacía. Y uno se queda muy preocupado, porque en Irak estaban bombardeándonos. Y no, no les importa qué ni dónde. Y él estaba feliz de ir a ese lugar. Sé que me necesitan, dice. Es increíble con la paz, con la tranquilidad, con la seguridad que iba. A pesar de que la seguridad en esos lugares no existe. Que te bombardean de arriba, de abajo, que no les importa morir a ellos y matar a un montón. Y ayer recibí una foto. Una foto de Francisco, sentado, sentado arriba de un montón de escombros. Que son una de las cuatro iglesias. O las cuatro iglesias juntas, no sé cómo es. Que bombardeó el ISIS, que destruyó con la gente adentro. Y que dijo que ahí le iba a cortar la cabeza al papa. Y él fue y se sentó ahí. Y la verdad que a mí me impresionó un montón. Ese lugar es usado como campo de tiro. Y poco rato antes de ir a él, dijeron que lo iban a matar. Y él como que se ofreció, no sé qué sentí yo con esa foto. O qué siente la gente si es que tuvo la suerte de verla. Porque ver esa foto es una suerte. Francisco es un hombre extraordinario. Y los medios acá lo ningunean porque como son de Macri. Y son tan atrasados. No lo quieren. Porque el papa es peronista. Ellos dicen que el papa es peronista. Ojalá fuera peronista. Yo estoy contentísima. Si es peronista me encanta. Y si es cristianista más. Pero bueno. Ellos son lo que son. Por eso no sacaron los medios. Ningún medio, no se habló. Y cuando no se habla parece que no existe. Así que esa foto que yo vi. Que les estoy contando. Me pareció que era como. Como un desafío a la paz. Porque Isis dijo que le iban a cortar la cabeza al papa. Y él estaba sentado ahí. Y estuvo mucho rato. Recordó. A Dios. Y dijo que Dios. Que no se puede matar en nombre de Dios. Porque Dios no quiere matar. Desde su religión. Desde su. No se puede. Es demasiada la muerte que hay en ese lugar. Tal vez nosotros nunca lleguemos a entender. El papá de ese nene. Se acuerdan que el año pasado murió ahogado. Cuando querían cruzar. Solamente. Para salvarse la vida. El papá le hizo una foto grande. De su hijito muerto. En la orilla del río. Y se le regaló. Esas cosas. Que no se dicen. Que no se hablan. Y que no se visualizan. Es porque toda la prensa. Esta prensa. Mal llamado periodismo. Tiene el culo muy sucio. Y son parte de todas esas muertes. Son los que están contentos. Con esas muertes. Porque lo dicen a cada rato. No a la vacuna. Es la muerte. Que mueran todos los que tengan que morir. Es la muerte. Francisco. Dijo así. ¿A quién irá? ¿Cuántos hermanos y hermanas? Amigos y amigas. Llevan en sus rostros. Las heridas de la guerra. De esta guerra que ellos no quieren. Que desataron otros. Es muy duro. A mí me da mucha tristeza. Pensar que hay tanta gente que muere. Tantos niños que mueren. Y que no sabemos. Y que no podemos nombrarlos. Y el Papa dice que tenía la tentación. Él dice acá. En este otro recorte que tengo. Dice. Tengo la tentación de responder. A estos hechos. Y desearía. Que le podamos responder. A estos hechos tan salvajes. Responderle con la sabiduría humana. Y él le pidió. Que él siempre cuando habla con las madres. Nos dice eso. Que no buscaran venganza. Él siempre me dice. Que lo que. El valor más grande que hemos tenido. Siempre las madres. Que nunca quisimos vengarnos. Que nunca quisimos parecernos a ellos. Que nunca los quisimos matar. Ni torturar. Como ellos torturaron a nuestros hijos. Que buscamos la parte. Que no nos respondió. Si querés. Que es haber conseguido una justicia plena. Que nos condenada de verdad. A una cárcel de verdad. No a una cárcel de privilegios. Porque en realidad. La condena de los asesinos. De nuestros hijos. Fue todas en cárcel de privilegios. Con comidas de privilegios. Con colchones de privilegios. Con visitas de su familia. Lo sabemos bien las madres. Nadie nos va a engañar. Algo es algo. Dice el refrán. Para nosotros. Si algo es algo. No es nada. Porque la vida de nuestras hijas. De nuestros hijos. Nadie la va a pagar. Pero si hubieran ido a una cárcel común. Por lo menos. Hubiera sido algo diferente. Por eso Francisco. Habla de la sabiduría humana. En otro tramo. ¿No? En la última misa que él dio. Y una misa. Que no sabían dónde darla. Pero decidieron darla en un estadio. No sabían cuánta gente iba a ir. Fueron 10.000 personas a la misa. En la misa. Él preguntó. ¿Quién le vende las armas a los terroristas? ¿Quién le vende las armas a los terroristas? Que están matando tanta gente ahí y en África. Y esta pregunta me gustaría. Dice Francisco. Que alguien me la conteste. Caminó entre la gente. Recorrió de un lado al otro. Entre la población. Con esa figura tan increíble de un hombre. Viejo. Que no le es tan fácil caminar. Pero lleno de orgullo de lo que estaba haciendo. Y a mí me enorgullece cuando él me dice. Que nos manda bendiciones. Que nos quiere por lo que hacemos. Y siempre me habla de eso, ¿no? De que las madres. Nunca buscamos la venganza. Nos corrimos por la plaza. Como alguien de ahí una vez. Tirándole monedas. Fuimos a la casa de Videl al día que lo soltaron. A tocarle el timbre a la gente. A decir que sabían con quién estaban. Fuimos a un... A un lugar donde se bailaba. Que bailaba Astiz. El que señaló a nuestras madres para que las mataran la marina. Las torturara, las violara y las tirara viva al río. Fuimos a ese lugar. Con un compañero que le sacó una foto. Astiz bailando con una chica. Y a la noche siguiente. Arriesgándonos. Sin ninguna custodia. Sin ningún cuidado. Me acuerdo de Susana y Rosa. Dos queridas viejas. Dele poner pegamento en la pared. Un engrudo que habíamos hecho en la casa de las madres. Para poner un afiche que habíamos hecho. Y le preguntábamos a la joven. ¿Sabés con quién estás bailando? Con un asesino. Esa era nuestra venganza. Tal vez ingenua. Pero no nos dejamos de perseguir. Y nunca le tuvimos miedo. Hicimos muchas cosas en las madres. Que nadie conoce. Entrar a lugares increíbles. Pensando que algo íbamos a ver. O pararon unos a dos o tres kilómetros. De la cacha como me paraba yo. Cuando sabía que mi hijo menor estaba ahí adentro. Y nos quedábamos con mi marido. Dos horas en el auto. Yo creo que hay transmisión. Yo creo que algo se transmite. Y he recibido cartas de algunos abogados que habían estado con ellos. Adentro del campo de concentración. Y ellos hablaban. De lo que ellos sabían. Que las madres éramos capaces de hacer. Por eso me parece que. Las madres fuimos como la gota de agua. Que orada la piedra. Esa que cae y cae. Y hace cuarenta y cuatro años casi. Que estamos en la calle. Y que no dejamos la calle. No para nuestros hijos ya. Sí para darles la vida todo el tiempo. Como queremos. Sino para otros y por otros. Y por otros. Y un poquitito. Nos toca. Y nos llega. Así como un abrazo. Esto que ha hecho Francisco. Ir a poner el cuerpo. Que es lo único que uno tiene para poner. Cuando hay tanta muerte. Y tanta injusticia. Y Francisco. Terminó su gira. Diciendo algo muy fuerte. Y muy duro. Que los asesinos van a ser víctimas. De su propia miopía. No es poca cosa. Que un papa diga eso. No es poca cosa. Que haya caminado tantos metros. O tantos cuadras. No sé cómo se miden allá. En Irak. En ese pueblo destrozado. Robado. Golpeado. Golpeado. Que huye. Que no sabe para dónde. Pero quiere huir. Y que se encontró con un hombre. Que le dijo. Aquí estoy. Vengo a darles lo único que tengo. Que es mi cuerpo. Es mi palabra. La misa fue extraordinaria. Tengo cosas escritas. Pero no me animo. Porque te conmociona. Te conmociona. Porque vos pensás. ¿Qué dirás a gente? Ese pueblo que. Que viene y lo bombardean. Cuando está en un casamiento. Como fue la otra semana. O vienen y te ponen una bomba. En el medio de una escuela. Y matan. 40 o 50 pibes. Y se van como si nada. Que les roban todo. Sus riquezas. Y lo peor. Que les roban sus vidas. Sus trabajos. Y todo el mundo. El otro mundo que rodea. Está en silencio. Y el silencio. Nunca es salud. Siempre es cómplice. ¿Cuántas complicidades? ¿Quién le vende las armas? Preguntémosle a los Yankees. Preguntémosle a Israel. ¿Quién le vende las armas a ellos? A los terroristas. Que matan y matan y matan. ¿Por qué tienen tantas fábricas de armas. Esos dos países. ¿A dónde las venden? Hay que preguntárselo. O preguntárnoslo nosotros. Bueno y para terminar. Este emocionado recuento del viaje de Francisco. Que lo volveré a llamar ahora cuando usted. Que pasen unos días que descanse. Les pido disculpas por mis emociones. Que no las puedo reprimir. Porque son muy hondas y muy profundas. Les quiero mucho a todos. Y les agradezco. Que vean con mucho amor esto. Y que lo difundan. Porque nadie quiso hablar de esto. Porque es muy fuerte. Y es muy cuestionador. Y cuestiona a todos. Por eso no se habla de eso. Así que. Es un jueves diferente. Es un jueves diferente. Yo lo sé. Es un jueves diferente. Pero. No me da más que para eso. Quería dedicárselo todo el tiempo a él. A Francisco. El hombre que nos demuestra que hay que seguir poniendo el cuerpo. Hasta el jueves que viene. Por más milicos que nos pongan. De civil. O con uniforme. Con ametralladora. O con palos. Esta plaza no la vamos a dejar. Porque así. Como digo siempre. Nos encontramos con nuestros hijos. Todos los jueves. 15.30. Plaza de Marcos. La plaza no la vale. Y no hay algo malo. La plaza no la vale. Y no hay algo malo.